Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Yo soy Juan Antonio González, vengo en representación de la FAPA Juan González y los padres formamos parte ópticamente de la comunidad educativa y los padres y madres que sepan, seguramente seremos todos, pues tenemos mucho interés en que la educación sea de calidad y fundamentalmente que con la educación consigamos el éxito educativo y el éxito académico de nuestros alumnos y de nuestros hijos. Por lo tanto, esto es un pilar fundamental de la sociedad y existen fundamentalmente dos formas de concebir la educación. una forma neoliberal y otra forma social. Lógicamente, los defensores de la escuela pública, la plataforma, defiende este aspecto social de la educación. Por tanto, apostamos por él y apostamos, no voy a decir de alguna manera, por la escuela pública, pero no esa escuela pública que se define como la sostenida con los públicos y ya está, sino con la escuela pública con todas sus consecuencias y con todas sus dimensiones y con toda su definición. Una escuela pública democrática, y aquí empezaremos a ver ya las contradicciones que se establecen entre la concepción que nosotros tenemos de la escuela pública con la ONCE, con la ley orgánica de mejora de la calidad educativa. Empezamos a entrar en contradicción cuando nosotros decimos que quedaremos en la escuela pública democrática con una participación de todos los miembros de la comunidad educativa, participación en todos los ámbitos de la educación, y empezamos a chocar con la ONCE que, por ejemplo, los consejos escolares, serán los órganos constructivos de los centros. No es un órgano de gobierno, no es actualmente, sino un órgano meramente constructivo. Por tanto, ya empezamos a chocar frontalmente contra lo que dice esta ley. También potencia la figura del arquitecto, le da protestar para tomar todas las decisiones en el centro, y nosotros creemos que eso va en contra de la participación de todos los miembros de la comunidad en igualdad de opción, sean padres, sean profesores, sean alumnos, u otros miembros de la comunidad superior. Y nosotros vamos un poco más allá y decimos que hay que abrir los centros educativos a la sociedad, a la sociedad que los rodea, puesto que la sociedad tiene mucho interés también en que de esos centros se consiga una buena educación y se consiga el exilio educativo. Por tanto, primer choque frontal con la concepción de escuela pública que es una democracia. Entendemos también que nosotros, que la escuela pública tiene que ser gratuita, no puede ser de esa manera, porque es la única forma de garantizar la equidad del sistema para todos iguales. Y esto no se puede hacer de ninguna entidad privada, esto lo tiene que hacer el Estado. Por lo tanto, la escuela tiene que ser pública. El Estado tiene que garantizar la equidad de esta escuela. Otra característica de la escuela pública que nosotros defendemos es la laicidad. La escuela pública, en nuestra concepción, tiene que ser laica. Al margen de creencias religiosas, las cuales, lógicamente, respetamos, no puede ser de otra forma, respetamos estuporosamente, pero entendemos que estas creencias religiosas se tienen que impartir en los lugares, en aquellos lugares, al efecto, que son las iglesias, en su caso, en la religión católica, en la sinagoga de la judía, en la cita de la musulmana, etc., con todo el respeto, pero en esos lugares, porque la escuela, nosotros entendemos que tiene que ser, al margen de la creencia, un lugar de libre pensamiento con respecto a estos asuntos. También la escuela pública, entendemos que tiene que ser, bueno, como hemos comentado, el choque frontal que se produce de la concepción de laicidad de la escuela que nosotros concebimos, de la escuela laica, con lo que dice la ONCE, que la ONCE, como todos sabemos, potencia la asignatura de la revisión, incluso la ECE evaluable en los currículum, poniendo la asignatura de la alternativa, como evaluable también, para forzar de alguna manera, que la potencia de la revisión. Bueno, y al respecto, habría muchas cosas que decir, entre otras que se está abogando por aumentar los contenidos en otras competencias, en las troncales, como matemáticas u otras, pues bueno, pues ahí hay un sitio donde podemos hacer horas para eso. La escuela pública también tiene que ser nuestra profesión inclusiva, tiene que incluir a todos los miembros de la comunidad, dentro de lo que es la escuela, y dentro de la escuela, dentro de la aula también tiene que incluir a todos. No tiene que ser serreadora, aquí tenemos otra confrontación con la ONCE, pero la ONCE como sabéis, pues dice que se puede subvencionar centros que eduquen al niño por un lado y niñas por otro, lo cual, en nuestra opinión, es una abstracción de lo que es la realidad del mundo social que nos rodea. Nosotros creemos que la escuela pública quiere ser inclusiva para todos, escuelas públicas de todos y para todos, quiere ser inclusiva desde el punto de vista de todos en la escuela y todos en el aula. Nosotros acabamos porque sea dentro del aula donde se integren todos los alumnos. No estamos a favor, porque estamos justamente en contra de lo que en la ONCE también aparece como itinerario. Como todos sabéis, y si no lo comento yo, hay estudios internacionales, científicos, que dicen que cuanto más temprano se produce los itinerarios, más desigualdad se produce. Y uno de los objetivos que decíamos al principio es la lucha contra la desigualdad. La educación tiene que luchar, la escuela pública tiene que luchar contra la desigualdad. Por tanto, la escuela pública es inclusiva en el centro, en el aula y en los contenidos. Los contenidos de los turismos tienen que ser inclusivos. Es decir, que eso no solamente de los itinerarios, sino eso de los refuerzos, eso de la diversidad, eso debería de poner en reacción en nuestro opinión. ¿Por qué? Porque otra de las actividades de éxito que he mencionado anteriormente en el mismo documento dice que el aula tiene que ser heterogénea. El aula heterogénea y recibiendo dentro del aula todos los apoyos que se han de empezar. Para lo cual, como decíamos y hacemos realidad una cosa que teoricamos mucho, que la escuela se tiene que abrir la sociedad, efectivamente, la escuela se tiene que abrir la sociedad, la escuela se tiene que abrir la comunidad educativa, la escuela se tiene que abrir la comunidad para que esta comunidad ayude, apoye dentro del aula, eso es lo que tenemos por inclusivo, para superar estos déficits. Y por otro lado, ahora hablaremos de dónde vienen los déficits que tienen, las dificultades, las dificultades que tienen, pero también no. porque, bueno, no todos los alumnos parten del mismo sitio. La escuela pública también tiene que ser, otra característica, tiene que ser transformadora. Pues claro, si hemos dicho al principio que una de las características que tiene que tener la educación, y por tanto, el lugar de la escuela pública, es la transformación de la sociedad para conseguir una sociedad más justa, más equitativa y más igualitaria. Entonces, esta es la característica que tiene que cumplir la escuela pública. Por tanto, brevemente ya termino, la escuela pública tiene que ser transformadora para, en primer lugar, en la era de la información, en la que estamos, transformar toda esa información, toda esa corágine y información que recibimos, transformarla en conocimiento, y a su vez, transformar esas diferencias que tenemos con nuestros alumnos, por el origen socioeconómico de cada uno de ellos, la escuela tiene que ser capaz de transformar esa situación para conseguir el éxito educativo de todos los alumnos. Y bueno, seguramente ayudamos con una de ellas y con una de ellas para conseguir el éxito educativo de todos los alumnos. Gracias. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo.